Un ciudadano de 23 años fue asesinado por colonos en el Caribe nicaragüense mientras trabajaba sus tierras, denunció Daisy George. Entre el viernes y sábado 10 y 11 de julio, nuevamente en luta a los pueblos indígenas por la invasión indiscriminada de los colonos. Nicaragua es signataria de los instrumentos jurídicos que regulan los derechos de los pueblos indígenas. Todo quedaron en la famosa ley 445, endulzando a todo mundo la lectura, pero en los procesos prácticos no hay nada. Desde que iniciamos ese proceso no han dejado de continuar realmente invadiendo a los pueblos que no les buscan ni le andan haciendo ningún daño. Simplemente esa sed de poder de mantener el dominio total está acabando con todos los pueblos. Nuevamente el pueblo mayana o sumo mayana está siendo enlutado por la presencia de colonos que no respetan a su forma de vida. La gente ya no encuentra donde encontrar justicia. Recordó al estado de Nicaragua su responsabilidad de proteger a estas comunidades indígenas frente a estas acciones criminales. No bastó con la guerra de los 80, 90, cuantos indígenas mataron, quedaron impunes y seguimos en este dolor. Realmente esto es inaceptable. Debemos de unirnos todo Nicaragua porque esto ya es inaguantable. Están acabando a la luz del día a los pueblos y no encontramos justicia en ningún lado. Basta ya, basta ya, respeten la vida. Ustedes no son dueños de la vida. Hacemos este llamado, un SOS por los pueblos indígenas en la costa caribe porque pareciera que estamos enfrentando un proceso de la limpieza étnica, podría ser. Realmente es difícil definir esta actitud de irresponsabilidad del estado de Nicaragua ante la firma de los acuerdos internacionales y ante su propio conciudadano nicaragüense. Marcos Medina, Noticias 12.